Alejandro es un niño que nació, tuvo una CV antes de nacer, a los 8 meses le detectaron que tenía síndrome de West, lo que es la epilepsia infantil, eso derivó en 400 crisis epilépticas por día, bueno, como no había solución farmacológica, tuvimos que ir al hospital Garrahan, de ahí fuimos derivados por varios hospitales de Buenos Aires, hasta que bueno, fuimos a un hospital, el hospital italiano de Almagro, donde nos hicieron una hemisferectomía total derecha, es el corte del cerebro y desconexión del hemisferio derecho, ahí estuvimos casi 27 días en coma y 9 meses en terapia intensiva, las cuales, bueno, la pasó muy mal, de ahí vinimos para la ciudad de Punta Alta, y estuvimos muchos problemas con el tema de la internación domiciliaria, ni bien llegamos, después, bueno, estos problemas se fueron incrementando, y en el año pasado, casualmente, tuvimos uno de los mayores inconvenientes, cuando bueno, también tuvimos que salir en las redes sociales, ya que nuestro hijo no tenía material, no tenía rehabilitación, y bueno, nuevamente nos está sucediendo lo mismo, si bien a principio de este año, en marzo de este año, nos entregaron parte del material solicitado en noviembre del 2020, en algunas cosas, quizás hasta nos han entregado de forma anual, pero hay mucho material que no nos entregaron, tampoco la rehabilitación de mi hijo se está cumpliendo. Conocemos gente también que por ahí nos donan insumos, también vendemos, sacamos préstamos, ya estamos más endeudados, no podemos estar, ya nosotros llegamos al día uno y ya no tenemos plata, porque también el modo de reintegro, no nos podemos llegar a hacer un circuito, para decir, bueno, nos reintegran, volvemos a reutilizar, porque, por ejemplo, lo que nos pasó, que no nos reintegraron, y nos reintegraron algunos tickets, y los pañales nos aumentaron, que los pañales también están dentro de lo que nos tienen que dar. Ayer recibimos un llamado, no sé de quién, amedrentándonos para que desistamos de seguir exponiendo esta situación de Alejandro, lo cual pedimos a quien corresponda, que nos proteja, imagínate, nosotros nos tenemos que mudar hoy en día, te cuento la situación, vivimos en el centro, no nos queremos mudar porque nos sentimos desprotegidos, sentimos, yo estoy asustado por mis nenes, tengo otros hijos más, me parece un poco insólito que por reclamar algo que es para mi hijo, tenga que recibir un llamado de alguien desconocido, que no sé, en sí me dijo que me quedara tranquilo, que dejara de que existiera, en este caso voy a hablar con vos, y con las futuras notas, lo cual me parece que está fuera de lugar porque no estoy reclamando nada. La verdad es que nosotros hacemos una nota reclamando lo que le corresponde a Alejandro, porque esto está ganado en un juicio, es como que notamos que hay una cierta, como que molesta, molesta o no sé, es como que una, no sé si es un ataque constante o no sé cómo decirlo, que es como que a alguien le molesta que nosotros reclamemos lo que le corresponde a Alejandro, o sea, como que nosotros estamos pagando una obra social para que la obra social en vez de que le dé a mi hijo lo que necesita, no, dilata todo, vamos a juicio, en vez de ayudarlo, todo lo contrario.